Pues lo que complementa perfectamente todo esto es un buen acceso. La temporada primavera-verano tiene diferentes alternativas para crear looks versátiles, modernos y divertidos. Las mujeres pueden inclinarse por los bolsos de gran tamaño, metalizados y con mucho dorado. El baúl está un poquito llamado ya a recoger, ya las clientas no quieren baúl. Los bolsos estructurados los piden pero ya vuelven a pedir el sistema tula, el sistema mochila que hace seis años no la veíamos en el mercado. Las pieles afelpadas, el cuero y el caucho son los materiales que se caracterizan en el calzado para los hombres. Tenemos modelos más tradicionales con cueros más neutros como marrones, negros, más tradicionales. También viene con los más coloridos que son verdes, azul, amarillos que provocan un cambio de costumbre en el hombre. Los brillos estampados y las pieles son una opción interesante para las mujeres. Además los materiales que protegen el planeta toman cada día más fuerza. Estamos utilizando tacones madera, madera, madera de verdad, tanto en plataformas como en tacones, para hacer más ecológico la fabricación del calzado. Lo tradicional es superado por la imaginación y para los pequeños se imponen los zapatos que pueden cambiar de tamaño. La novedad del calzado que aumenta de tamaño total a dos tamaños. Vamos a mirar cómo funciona. Aquí está el número 25. Dentro existe un dispositivo. Una vez presionado, usted puede cambiar de 25 para 25.5 en 25.5 para 26. Entonces tienes la oportunidad de aumentar dos números en el calzado de niños y niñas. Materiales, diseños y tonos que muestran lo que se impone en el mundo para todas las edades. Divinas todas esas propuestas de calzado. A mí me parece muy bien que estén apoyando el tipo de accesorios sostenibles con el medio ambiente. Por ejemplo, a mí no me gusta el calzado con cuero animal. Me gusta el sintético. Hay muy buenos sintéticos actualmente. Tacones que no se dan en madera para no estar talando los árboles. Que tanto lo necesitamos para poder respirar un aire puro.